Bien, pues muy buenos días, nos encontramos en nuestra colonia Infonavit. Bien, aquí a un ladito se encuentra la Secundaria Federal 1, la Mariano Miranda Fonseca, por cierto, mi secundaria, de la que estoy muy orgullosa y de todos mis maestros. Un saludo para todos los que andan maestros, que fueron mis maestros por ahí y mi agradecimiento. Y bueno, pues nos encontramos aquí en esta colonia que nos dio tanto cuando éramos estudiantes y que pues veníamos a comprar acá las tortas, los hielitos, los tostadas de ceviche. Hay un montón de cosas que comprábamos por acá y que es una gente que vive aquí, muy buenas gentes, muy pacíficos todos, muy bonitas familias. Y bueno, nos pidieron en alguna ocasión que les apoyáramos para reconstruir todo este espacio que ya era muy viejo desde que se fundó esta colonia y que sí necesitaba una manita de gato. Y que bueno, pues con nuestra dirección de obras públicas nos dimos a la tarea de venir, embellecer este espacio y el día de hoy pues se los estamos entregando. Ya estuve platicando por ahí con algunos vecinos que están muy agradecidos, por cierto, y ya me pidieron otras cosas que se las vamos a hacer en los próximos días y quedó la verdad muy bonito el espacio. Ingeniero, cuéntanos qué hicimos aquí, cuánto nos costó y en cuánto tiempo lo hicimos. Bueno, la intervención en este andador comprende alrededor de 800 metros cuadrados de rehabilitación de banquetas. Tuvimos la necesidad de rehabilitar líneas de drenaje, de agua potable, se construyeron estos bonitos comedores, 13 bancas de material a base de piedra y estas dos bancas metálicas, además de reforzar el sistema de alumbrado, todo esto con una inversión de un millón 346 mil pesos. Y es una intervención que recién concluimos en el mes de diciembre y nos llevó aproximadamente tres meses en su culminación. Bien, pues el día de hoy entregamos esta obra a todos los habitantes de aquí, de esta colonia. Pedirles a todos los que tienen mascotas que, por favor, se ve muy bonito el espacio, está limpio en lo general. Solamente pedirles a los que tienen mascotas en esta colonia que, por favor, hay que levantar las heces de las mascotas, estar al pendiente de lo que hacen nuestras mascotas. ¿Para qué? Pues para mantener el espacio limpio, ordenado, saludable. Porque aparte, ¿saben qué? Me di cuenta que hay muchos niños aquí en la colonia y entonces aquí ellos se sientan en las mesas a hacer su tarea, me estaban diciendo los vecinos, y es muy padre que se salgan los niños a su propio espacio, que es espacio público, que es de ellos, que es para ellos, que aparte trabajamos para ellos. Y entonces, pues que ocupen las mesas estas centrales, pues para venir a hacer su tarea, ¿no? Entonces, les encargamos que nos ayuden a mantener el espacio limpio, agradecer a todos los vecinos que nos están ayudando a regar todas las plantas que pusimos por acá, para que se vea muy bonito su espacio. Muchas gracias, pero sobre todo, pues muchas gracias a todos los que con el pago de sus impuestos hacen posible que nosotros hagamos estas hermosas intervenciones en colonias que tenían más de 30 años totalmente olvidadas, ¿no? Así es que muchas gracias, gracias, ingeniero, por todo el trabajo que realizan todos los días y que es en beneficio de todas y todos nosotros. Entonces, quiero dar las gracias a la señora presidenta por habernos arreglado tan bonito aquí, ya que era pura tierra, era... no se podía. Y en cambio, ahora está hermoso, miren. Así es de que a nombre de todas las vecinas aquí, les doy las gracias. Nos quedó muy bonito y mucho mejor que como estaba antes, ¿verdad? Ahorita ya no hay modo de que se escondan hasta los rateros. Sí nos sirvió de que nos quitara todo el monte que había aquí. Estamos ahora sí en la gloria, porque pues hasta allá hay chance de que los niños jueguen y pues ya no tenemos más tiempo de salir nosotros a comadrear acá afuera. Estamos muy contentas con la Prezi. Yo la admiro mucho a la Prezi y hasta me da ganas de llorar de la alegría que tenemos una mujer que está al pendiente de todo. Se preocupa de todo. Está al pendiente de todo. De los hijos, de los problemas matrimoniales, de la droga, de todo el tal delincuencia. Ella está siempre ahí. Y cuando una cosa no se cumple es porque ella sabe que no está bien. Y yo en eso yo la apoyo porque es una mujer con mucha, mucha sabiduría. ¡Gracias!